La población, o sea, lo que es el salvadoreño y la salvadoreña es gente muy acogedora y vamos a observar y vamos a colaborar con ellos y agradecer en este caso tanto al gobierno como a la autoridad en este caso electoral que nos haya invitado a la Unión Europea. 28 observadores electorales provenientes de países que forman la Unión Europea fueron desplegados hoy en los 14 departamentos del país para acompañar el proceso electoral previo al 4 de marzo. Ellos van a hacer en los departamentos lo que hacemos nosotros acá en la capital, van a reunirse con todos los interlocutores involucrados con el proceso electoral, es decir, que van a comenzar con las heads, van a visitar las gems, los candidatos y candidatas que están presentes en los departamentos. Los observadores dejaron claro que su función en las elecciones se limitará a verificar el proceso y no a sacar juicios ni a recibir denuncias. Nos vamos a acompañar, no vamos para fiscalizar, solo vamos a acompañar todo el proceso desde que se inicia con la capacitación en todos los lugares hasta que se termine después el día de las elecciones. Vamos a hacer un informe haciendo recomendaciones para el gobierno de El Salvador. Los observadores de la Unión Europea son personas capacitadas con alta experiencia en los comicios del viejo continente, América Latina y hasta África. Para ser observador internacional de la Unión Europea pues tienes que tener una licenciatura, tienes que haber estudiado, tienes que tener conocimientos del idioma, en este caso es el español, en mi caso es muy fácil, ¿no? Como se ve, y luego tienes que hacer una serie de cursos y tener una experiencia. La mayoría de los compañeros y compañeras es gente muy experimentada, muchos de ellos han estado previamente en elecciones, tanto en este continente como en África. Según Alexander Gray, jefe adjunto de esta misión, los 28 extranjeros que partieron hoy a los 14 departamentos del país son los observadores de largo plazo, pero para el día de las elecciones se contarán con más de 80. Vamos a reunirnos con todos ellos que participan en el proceso político, es decir, los partidos políticos, las ONGs, la prensa como ustedes, vamos a ver en las entidades que trabajan para organizar las elecciones. El jefe adjunto de esta misión además dijo que el informe preliminar sobre el proceso será brindado el 6 de marzo, mientras que el informe final se entregará dos meses después del evento electoral. Para el noticiero, Xiomara Ramírez.